A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el corazón. ¿Qué tal familia? Les saludo con todo el cariño del mundo. Soy tu hermana y amiga en Cristo, Lupita Venegas, y estoy encantada de poder hablarte desde el corazón. Feliz de poder introducir este tema. Todos son temas de crecimiento humano y espiritual. Temas de crecimiento integral, porque somos seres integrales. No solo un área de nosotros hay que desarrollar, sino todas las áreas de nuestra vida. Así es que toda la más cordial bienvenida a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. Hay formas en las que podemos estar en contacto. Escríbeme a arroba, bueno, sí, escríbeme un tuit, a arroba Lupita Venegas DC en Twitter. Puedes escribirme en Facebook, en Lupita Venegas Oficial. Y yo tengo un blog con muchos contenidos muy buenos. Ahorita estoy publicando algunas de sus cartas. Ustedes me escriben cartas con preguntas. Yo respondo con amor desde el Magisterio de la Iglesia y desde las herramientas que me aportan las ciencias de la conducta. Y lo hago ya en este momento en el blog mío. Busquen Lupita Venegas en redes sociales y ahí me van a encontrar. Y en el blog vienen sus cartas y las respuestas iluminadas desde la fe. Desde luego, no publico ninguna carta sin su permiso y no doy sus datos en evidencia. Ya estamos listos y me encanta poder hablarte desde el corazón. Así es que nos preparamos, ¿de acuerdo? Para estar contigo, mujer. Aumenta tu fe porque con fe tu esperanza crece y tu capacidad de amar se multiplica. Y así como emprendiendo el vuelo hacia el tema, queremos hablarte hoy de esto que dice, el éxito no es cuestión de suerte. ¿No es que son muy suertudos los que les va bien? Pues mira, de repente uno se fabrica su suerte. Hay gente que cree que el éxito es cuestión de suerte. Yo estoy convencido que cuando tienes éxito, la suerte aparece. No es que seas un suertudo. El otro día me platicaba una monjita y me dio mucho... Se me hizo muy agradable su comentario, que estoy seguro que eso no lo dijo nunca Cristo. Pero dice la monjita que Cristo les dijo a los apóstoles que la suerte sí existe. Lo que pasa es que Dios la empieza a repartir a las seis de la mañana. Tempranito. Claro, el que se levanta a las nueve ya la suerte está muy repartida, ¿no? Entonces tienes que levantarte temprano con todo el entusiasmo, con todas las ganas. Tienes que apostar por un futuro mejor. Sobre todo tienes que tener fe en Dios que te bendice. Porque los caminos de Dios son de repente un poquito incomprendidos para nosotros, los humanos. Pero los caminos de Dios son perfectos. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque tú de repente no entiendas por qué te pone algunas pruebas, te pone algunas trabas, te pone algunos obstáculos o algunas situaciones que tienes que ir sorteando. Pero yo te voy a decir una cosa. Benditos problemas. Porque una vida sin problemas sería aburrida y estéril. Benditas adversidades que forjan tu carácter y te van mostrando el camino de la vida. Yo creo que eso es vital. La verdad es que es cierto, Rafa. Fíjate que aquí tenemos uno de estos pensamientos hermosos. Tú tienes un CD grabado con pensamientos lindos que, por cierto, vas a llevar a la conferencia y ojalá todo el mundo los pudiéramos tener. Nos enriquecen esas reflexiones. Y más adelante, tú vamos a tener una. Pero me hiciste recordar la historia de la tacita más hermosa del mundo. ¿Sí la has oído? A ver. Es una historia bellísima. De una tacita, pues muy bien hecha. No sé si te estoy aquí, si estoy estorbando a Rafa con los cables, pero ya ahorita me corrijo. Ya lo hice. Es una tacita que estaba en una tienda de antigüedades. Y un anticuario profesional, muy preparado, se acercó a verla, pero de pronto quedó cautivado porque dijo, es que, a ver, no es posible. Esta es la tacita más hermosa del mundo. Qué perfección en su hechura y todo. Él como anticuario conocía perfectamente ciertas cualidades que deben de cubrir para ser hermosas. Y dijo, señorita, no puede ser. Usted tiene aquí, en esta tienda, la tacita más hermosa del mundo. ¿Cuánto cuesta? Y le dijo una cantidad estratosférica. Y dijo él, pues es que lo vale, es que lo vale. Pero por favor, déjeme disfrutarla, ¿no? Y entonces la señorita, con todas las medidas de seguridad, saca la tacita para que él la pudiera tener más a la vista. Les explicó que era un experto y tal. Y entonces él la examinó con esos lentes especiales y decía, cada vez más convencido, esto es una belleza. Pero de pronto se sorprendió porque la tacita empezó a hablar. Y le dijo, hey, no siempre he sido así como me ves. Y él dijo, ¿qué? ¿Me estás hablando? Sí. ¿Cómo, tacita, me puedes hablar? Quiero decirte un mensaje. ¿Cómo? Nunca, no siempre fui así. ¿Cómo eras? Primero era barro. Y mi hacedor me tomó en sus manos y me dio la forma que hoy, hoy ves que tengo. Guau, pues es una maravilla. Pero eso no fue suficiente, dice ella. Un día me metió a un horno. Y yo estaba desesperada dentro de ese horno porque sentía calor y sudaba. Y no podía más. Y sentía que reventaba. Sentía que me hacía añicos, que me rompía. Y le pedía a mi hacedor mil veces que me sacara de allí. Y solo escuchaba su voz diciendo, todavía no estás lista. Todavía no es bastante. Y eso me desesperaba y estuve a punto de gritar. Me sentía rota. Después de un tiempo, en el momento menos esperado, por fin, mi hacedor me sacó de aquel horno. Y entonces ves esta figura perfecta que hoy ves. Guau, pero no fue todo, le dijo. Después me sometió a unos gases y cosas que yo no comprendía que pasaba. Me está danando los colores que ahora ves de por mí. Dice, tuve que pasar muchísimo dolor para llegar a ser lo que ahora soy. El anticuario aquel se quedó sorprendido de la historia, pero comprendió que este era un mensaje para él, que estaba pasando momentos difíciles en su vida. El dolor, ese sentir el calor que nos revienta y que ya no puedo más, tiene que ver con un proceso de perfección. Que Dios está obrando en mí cuando yo sé ver en medio de mi dolor la mano de Dios. Sí, por supuesto. Yo siempre le digo a la gente, crecer duele. Crecer duele. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Entonces, cuando tú sientes que se te oprime el corazón, que te aplastan el alma por alguna pena, a lo mejor es Dios que te está apretando tan fuerte para que no te caigas, que sientes que te duele. Así es. Además, les voy a decir algo a todos nuestros queridos radioescuchas. La tardanza de Dios no es negativa. Dios se tarda, pero no quiere decir que no te esté escuchando. Sí. Y además recuerden que cuando Dios da, da a manos llenas. Siempre te va a bendecir. ¿Verdad que a cada santo le llega su fiestecita? ¿Verdad que a cada parroquia le llega su kermés? Uno es el primero de enero, otro es el treinta y uno de diciembre. Pero a cada guajolote le llega su Thanksgiving Day. Es cierto. A todos nos llega nuestra oportunidad. Simplemente no te desesperes, no te rindas, no claudiques. Trata de seguir adelante y acuérdate de eso. No le pidas a Dios que bendiga tu trabajo. Más bien, no le pidas que haga tu trabajo. Pídele que bendiga tu trabajo, pero no que lo haga por ti. Lo tienes que hacer tú, que eso es irrenunciable. Y además Dios bendice el esfuerzo que haces. A Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayudaré. Ahora que venía para acá al programa, Lupita, tan rápido que venía, pero en un semáforo, una camioneta toda sucia, adelante de mí. Tenía un letrero con un dedo que decía, Dios hace milagros, pero no lava coches. Entonces Dios va a venir a ayudarte, pero no le va a dar de comer a tus hijos. Dios no va a arreglar ni a limpiar tu casa. Dios no va a atender a tu marido o a tus hermanos o a tu papá. Eso depende de ti. Depende de ti. Pídele a Dios que te ayude a mantenerte con una buena salud y con mucha energía. Pero lo demás depende de ti. El éxito no es cuestión de suerte. Este es el tema del día. El éxito tiene que ver con trabajo, con entrega. Y por otro lado, escuchaba el otro día a Eduardo Verastegui, que me gusta mucho su testimonio. Y él decía, en realidad no nací para tener éxito. Nací para ser santo. Y si Dios me concede el éxito, qué bien. Pero si no, nací para ser santo. Lo mismo que Teresa de Calcuta. Seguro Teresa lo inspiró a él, ¿no? Teresa decía también, no nací para el éxito, sino para la santidad. Y es verdad. Nacemos para ser buenos. Y siendo buenos, conquistar todo lo que Dios nos quiera regalar. De hecho, la palabra de Dios dice eso. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. No te desesperes. Todos los días te encomiendo a todos mis radioescuchas y seguidores en redes sociales. Los encomiendo con toda el alma. Que el Espíritu Santo les ilumine. Que su ángel guardián les proteja. Que la Virgen Purísima intercedan siempre por ustedes y sus seres queridos. Por todas las intenciones que guarda su hermoso corazón. Tengo que ir a la pausa. Vuelvo después de ella. Me encanta hablarte así desde el corazón. Tengo que ir a la pausa. Más información www.más 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 información www www. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. La Semilla del Evangelio La Semilla del Evangelio La Semilla del Evangelio Continuamos. Qué bonito es que tú creíste en ti y superaste un escollo que para muchos sería el motivo por el cual no podría ser conferencista. Si eres tartamudo no puedes ser conferencista. No puedes ni decir tu nombre. ¿Y decías Rafa? Sí, cuando me preguntaban tu nombre. Sí, yo estaba en la primaria y pues yo decía Rafa, 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 Rafa y la carrilla. Ahora le llaman bullying, pero cuando yo era niño, yo soy un poquito, pues soy de 1900. ¿Qué te importa? ¿Modelo qué? Entonces, no había bullying. No se usaba esa palabra, pero era carrilla o era siempre había el niño que te monsergaba y tú no te podías agarrar a trompadas con todos. Entonces, tenías que aguantar carrilla, como dicen. O en México, aguantar la carreta que te echaban. De todos modos, pero mira, ya no me, antes me dolía mucho. Yo llegué a sufrir mucho por eso, pero todo mundo me conoce así. Todo mundo me conoce así. Padre Nibardo, Vero Flamenco, todo mundo me dice Rafa Fá. Entonces, pues ya es para mí un gusto y un honor que me hablen así, porque es lo que antes me dolía. Ahora es un reafirmar que pude brincar eso, que me llevó 12 años, que me llevó mucho tiempo. Pero mira, he logrado cosas increíbles. Y perdonen la falsa modestia, pero doy conferencias en 15 países y he ganado dos premios nacionales. El primer lugar nacional en oratoria dos veces. Fue para ti. Pues todo un proceso, por fortuna, perseveraste. 12 años. ¿Pudiste haber tirado a la toalla en un momento? Sí, y además mi idea no era dar conferencias ni presentarme ante millones de personas ya después de 15 años. Yo nunca pensé, jamás. Yo lo único que quería era poderme comunicar bien con las personas y que no se me notara esa discapacidad y que la gente no se burlara de mí. Sí, pero eso lo vine logrando hasta después de los 20 y tantos años. Pero bendito sea Dios. No, gracias a Dios. Y es una oportunidad. De repente, pues son los caminos de Dios que hemos platicado. Los caminos de Dios tú no sabes por dónde van, pero si tienes fe en Él, Él te va a llevar. Él te va a llevar a donde más te convenga y a donde más feliz seas. Porque yo estoy convencido que Dios en ningún momento de la Biblia dice, yo quiero que tengas felicidad. Pero muchísimas veces Jesús dijo, les dejo mi paz. Yo quiero que vivas en paz. Y estoy convencido que cuando uno vive en paz, ahí cae la felicidad. Claro. Los criterios de Cristo son diversos a los del mundo. Habla de felicidad fuertemente en el sermón de las bienaventuranzas. Felices, dichosos, los pobres, dichosos, los que sufren, dichosos, unos criterios, los criterios de Cristo que no son los del mundo y que los encontramos en el sermón de la montaña que nos hacen mudecer, ¿no? Mateo 5, que nos habla de estos conceptos de felicidad que en Cristo son diversos a los que nosotros tenemos en la tierra. Y son una gran bendición. Y tienes razón. O sea, Dios sabe que llega la felicidad cuando hemos adquirido la paz, la paz del corazón. Y la paz llega cuando confías en ese Padre amoroso que solo permite lo que nos edifica. Si hay dolor en la vida, lo hay. Dios no vino a quitarlo o eliminarlo, pero vino a darle sentido. Y a través del dolor crecemos, nos da calidad humana, nos hacemos más dignos de su amor, más capaces de amar. El dolor nos curte. Este es el camino. Dios le dio sentido al dolor. Sentido purificador, sentido redentor. Es maravilloso cuando lo sabemos ver así cristianamente. Pero claro, tú lo dices como conferencista y como experto en motivación. ¿Quieres alcanzar el éxito? Paga el precio. Claro, por supuesto, porque la gente generalmente critica todo. Hay quien maldice a la rosa porque tiene espinas. Y hay quien bendice a las espinas porque tienen una rosa. Es cuestión de enfoque. ¿Cómo lo voy a enfocar? El vaso medio vacío, el vaso medio lleno. O sea, hay quien desde la mañana dice, ay, hoy es lunes, ni las gallinas ponen martes, ni te cases, ni te parques. Son dichos muy mexicanos, Lupita. Claro. Pero hay quien debe decir que bueno que es lunes y que voy a empezar con mucho entusiasmo y voy a buscar mi éxito. Pero no puedes quedarte sentado a que te caiga del cielo porque no cae del cielo. Tienes que batallar. Ahorita que hablabas de Mateo, me recuerdo que en una parte de Mateo dice, el que toca se le abrirá, el que pide se le dará, el que habla ser escuchado. O sea, al Padre Celestial le gusta que le hable, le gusta que le pidas. Y en una parte de Efesios dice, clama a mí, que soy un Dios generoso, que siempre te escucha y responde. Pero dice, clama a mí. No dice, quédate tirado en la cama, quédate aplastado en un sillón y a ver si desde el cielo te bendigo. No dice, clama a mí. O sea, búscame, búscame. Tú pon tu parte y yo pongo la mía. Y juntos, como un gran equipo, le echamos peligro. Porque acuérdate que vamos juntos. Jesús viene en la misma barca que nosotros, como los apóstoles, cuando sintieron la tempestad en el lago de Galilea. Lo despertaron y le dijeron, Señor, estamos en peligro. Y él dijo, calma, calma. Y todo volvió a la tranquilidad. Entonces, cuando tú tengas una adversidad, cuando te sientas de repente impotente, yo lo que siempre hago es decir, Dios mío, dame fortaleza para soportar lo que me pides. Y pídeme lo que quieras. Pero dame la fuerza para soportarlo. Si tú crees que me voy a desesperar, que voy a tomar una puerta falsa, que me voy a refugiar en el alcohol, en las drogas o en alguna situación que no es la que tú quieres en mi camino, no me mandes tanta fuerza. Es que es bien curioso. Mucha gente viene conmigo y me dice, es que casi no puedo con los problemas. Yo te voy a decir algo. Tú ve los problemas del otro y te darás cuenta que la cruz del otro es más pesada que la tuya. Porque solo el que cargue el costal sabe lo que le pesa. Así es. Solo las ollas conocen de sus arbores. Entonces, tenemos que estar viendo muy atentos a los otros. Incluso a tus enemigos. Incluso a los que no quieres tanto de repente o te caen mal. Cuando tú conoces la vida privada de esas personas, te desarma como para querer hacer alguna situación en contra de ellos. Por tener una vida tan deplorable, tan miserable, tan triste. Una agonía, un infierno esa vida. Y todos, incluso él que está viviendo esa agonía, todos podemos levantarnos. Tal vez cuando estás en el hoyo, lo más hondo del hoyo, la buena noticia es que ya más para abajo no te puedes ir. Y que es momento de levantarse. Pero sí todo está en la actitud, Rafa, porque he oído hombres que dicen, sí me quiero levantar, pero ¿cómo voy a levantar si no tengo dinero? ¿Pero cómo voy a levantar si no tengo trabajo? ¿Pero cómo voy a levantar si yo soy vicioso? O sea, ya no puedo dejar el alcohol, lo quiero dejar, pero no puedo, ya llevo mucho tiempo intentándolo. Su mente está llena de obstáculos. Su mente les está diciendo una y otra vez, no puedes, no vas a poder, no puedes, no vas a poder. ¿Cómo cambiar eso? Si ya lo traes aquí clavado en la mente. Claro, exactamente tú. Lo que estás diciendo es muy juicioso, Lupita. Lo que tenemos que hacer es darnos una limpia. En inglés se llama coco wash. Pero en español es date una tallada de coco. Y cómo tenemos que ser atrayendo pensamientos positivos. Pensamientos positivos. O sea, ver hacia dónde está enfocada la meta que quieres lograr. Empieza por metas fáciles y después tendrás oportunidad de ir creciendo en las metas. Si te pones metas inalcanzables de un principio, te vas a frustrar porque no lo puedes lograr y el éxito no se te va a dar. Empieza paso a paso. Los niños empiezan primero a caminar y se caen y se levantan y se caen. Fíjate que un niño cuando se cae, no se queda tirado como nosotros los adultos. El niño se cae y se levanta otra vez y hasta se levanta riendo y a lo mejor se limpia las lágrimas un poquito y vuelve, aunque a los tres metros se vuelva a caer. Porque está esperanzado en aprender a caminar y después va a correr. Así somos nosotros. Hay que poner ese tipo de metas. Pero como bien lo decías, hay que limpiar la mente, tener actitudes positivas, tener pensamientos positivos. Para que tus dones cobren vuelo, aprovecha los recursos del cielo. El corazón tiene razones que la razón no entiende. De acuerdo con las palabras de Pascal, este teólogo Blas Pascal, extraordinario del siglo XVII francés. Él asume el reto de llevar el diálogo de la fe y la razón y lo hace de manera extraordinaria. Yo quiero, hablándote desde el corazón, llevar una luz de la razón a nuestros sentimientos de manera que hagamos que nuestros sentimientos nos acompañen en la vida, pero que no definan nuestra vida. Lo que ha de definir nuestra vida es nuestra fe y nuestra razón. Las dos alas de la libertad. Y me encanta poder compartirlo contigo, programa tras programa, hablándonos así como nos gusta. Desde el corazón. Descubre una nueva forma de ver la vida. Desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, hablándonos desde el corazón. Te saludo con cariño. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. He dejado todos estos materiales para que sean útiles. Creo que si una persona alimenta su mente con proteína y vitamina pura, que es con la verdad, con la palabra de Dios. Yo creo que de esta manera tenemos un espíritu más fuerte. Y recordemos que el fruto del espíritu es paz, paciencia, alegría, unidad. El fruto del espíritu es maravilloso, por eso necesitamos alimentarlo. Y uno de los grandes objetivos al hablarte desde el corazón es darte alimento para el alma. Esto es muy importante. Cuidamos mucho nuestro cuerpo, lo cual es muy bueno. Hay que alimentarlo bien. No solo de chatarra, no de chatarra, sino de vitamina, proteína, fibra, todo lo que realmente necesitamos. Pues a nivel espiritual también, alimentemos el alma, no de chatarra, por favor. No de contenidos vulgares que nos entretienen, pero nos dejan huecos, nos vacían de valores. Vamos haciendo cambios y uno de ellos es precisamente conectarnos con los contenidos que nos edifican. Parte de todos estos buenos contenidos es este programa desde el corazón. Por supuesto que hay muchas más opciones y todas te las recomiendo. Ahí donde hay dignidad, donde hay algo alto, noble, digno, de lo cual hablar, ahí hay que estar. Es un mensaje que Dios nos da. No esperes a que te vayan bien para pensar bien. Va al revés. Carmen de Casa decía, yo no doy porque tengo, sino que tengo porque doy. La primera actitud es de mi parte hacia afuera. ¿Yo qué voy a dar? No que estoy esperando. ¿Yo qué voy a dar? Pero a ver, Rafa, que es un experto, que nos diga cómo empezar un día, cuando tú ya tienes en tu corazón que quieres cambiar, que ya no quieres ser igual, que debes levantar, emprender el vuelo. Dime, ¿cómo transcurre un día de alguien así? Exacto. Esa es la clave. Lo primero que tenemos que hacer es saber hacia dónde vamos, porque si no sabes a dónde vas, ya llegaste ahorita. Si no tienes una meta clara, yo le digo, sobre todo cuando trabajo con jóvenes en las universidades o en los bachilleratos, siempre les digo, nunca se levanten si no tienen un proyecto de vida. Es mejor que te quedes tirado, que te quedes acostado en la cama, que te levantas si no tienes un proyecto, si no tienes a dónde ir. ¿Te levantas a qué? A nada. Entonces, ese es el primer paso, saber qué voy a buscar en la vida. Y segundo, saber que lo debo de buscar con entusiasmo, que a pesar de las adversidades, tengo que seguir adelante. ¿A qué quiero llegar con eso? Que tu mente, que tiene esos millones de neuronas, esté esperando que le des una orden, positiva o negativa. Positiva o negativa, ¿sí? Si tú le das una orden positiva, la va a guardar y la va a regresar cuando tú estés teniendo algún tipo de situación por resolver. Pero si tú le das programación negativa, igual la va a guardar, la va a accesar y te la va a regresar. Un ejemplo, si tú constantemente piensas, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no está en mis manos, es que no está en mis manos, es que no me lo merezco. El día que tú quieres lograr algo, tu mente, en ese momento, todo lo que tienes archivado, te lo avienta y te va a decir, no puedes, no está en tus manos, no te lo mereces. Y es cuando tenemos el fracaso asegurado. En cambio, si tú constantemente estás pensando, sí puedo, sí me lo merezco, sí está en mis manos, voy a luchar por él, estoy preparado. Yo le digo a la gente, ya no me digas que no puedes, mejor dime, me hace falta más estudio, me hace falta más preparación, necesito conocer más este tipo de producto o de actividad para poderlo lograr, denme más tiempo. O sea, puedes decir cualquier cosa, pero no te etiquetes diciendo no puedo. Esa es la clave. A partir de ahora, nadie me puede decir que no puede. Lo vamos a lograr, porque tú sabes que a lo mejor te cuesta un poco más de tiempo, pero lo vas a lograr. Esa es la parte primordial. La creencia, creencia es la diferencia. Incluso Virgilio, que arengaba a los ejércitos de los Césares antes de la venida de Cristo, él decía, pueden, porque creen que pueden. A eso quiero llegar, Lupita, que toda la gente que nos escucha crea que puede lograr un proyecto, sea un matrimonio santo, sea una familia santa, sea un proyecto de trabajo, lo que sea. Ahora, si tú crees que puedes, es seguro que lo vas a lograr. Muchas veces le pedimos a Dios constantemente que nos bendiga y nos ayude en algo que tú lo puedes hacer. Claro, qué bueno que le pidas, pero pídele a Dios. Haz de cuenta, yo siempre hago esto. Yo hago oración como si él no me escuchara. Entonces le insisto, le insisto, pero cuando yo trabajo acá abajo en la tierra, trabajo como si él me viera desde arriba, pero lo hago yo solo. No sé si me explique. O sea, le pido como si él me escuchara solamente y trabajo como si él no estuviera, para yo dar mi mayor esfuerzo y él se sienta orgulloso. Yo estoy convencido que Dios siempre bendice el esfuerzo que yo hago, el esfuerzo que tú haces, el esfuerzo que hacen las personas que nos escuchan. Y para eso estamos preparando un pensamiento, un pensamiento muy lindo que les traje, que vamos a escuchar ahorita en unos instantes más. Ahora lo presentamos. Que habla precisamente de todo lo que le pido a Dios, pero que yo lo puedo lograr. Este pensamiento se llama cuando Dios dice no. Es algo raro porque Dios nunca dice no, pero yo lo quise titular así. Cuando Dios dijo no. Porque cuando Dios dice no, es porque te está diciendo de la manera más amorosa, tierna y paternal. ¿Sabes qué? Tú lo puedes hacer. Yo te bendigo, pero hazlo tú solo. No necesitas que yo lo haga por ti. Yo te bendigo y estoy a tu lado. ¿Sí? Yo lo hago por ti. Échale peligro. Anímate. Fíjate que has dicho varias frases de San Agustín. A lo mejor las has adoptado sin darte cuenta, pero son bellísimas. Una de ellas es, trabaja como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Y esta es una frase muy bonita de San Agustín. Es una seguridad total. Es una maravilla eso, ¿no? Y has dicho algunas otras cosas que ha dicho también él. Y es muy bello de pronto darnos cuenta que sin Dios nada somos, pero con Dios tenemos un gran poder, una gran potencia. Cristo y yo, mayoría aplastante. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta, dice también San Agustín. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. No está nada sano. Entonces, la soberbia del hombre a veces le dice, tú puedes todo sin mí, pero no es verdad. En vano trabaja el constructor si no está ahí el mero mero, ¿no? Entonces, sin Dios lo que hagamos va a ser insuficiente. Con él todo se va a potencializar y se va a lograr mucho más allá. Ahora, Rafa ha preparado algunos pensamientos muy bonitos que nos da a reflexionar, material que nos da a reflexionar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y este pensamiento que ahorita vamos a presentar en este disco, Rafa, que lo vas a llevar al Congreso, estás presentando algo que vale mucho la pena y que es una gran verdad. A veces queremos las cosas fáciles de parte de Dios y resulta que Él nos da las cosas de manera que nosotros desarrollamos la virtud. Me acuerdo mucho de José Sánchez del Río, que será canonizado muy pronto. José Sánchez del Río, cuando iba a hacer sus pies, los iban a deshojar, una cosa muy triste. Él no pidió que no me pase esto. Él pidió, Señor, dame fuerzas. Jesús, dame fuerzas. Dijo, si tú le pides virtud a Dios, Dios te la va a conceder. Es precioso. Entonces, lo que hay que pedir en medio de la dificultad no es que desaparezca la dificultad, sino que nos dé todas las virtudes que necesitamos para enfrentarla y para crecer con ella, con esa dificultad. Vamos a escuchar este pensamiento, esta motivación que nos vas a presentar dentro de tu disco. Vámonos con ella y nos enlazamos a la pausa. Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo y Dios dijo, no. Me dijo que no era algo que tuviera que quitarme, sino que yo debía zafarme. Le pedí a Dios que me concediera paciencia y Dios dijo, no. Me dijo que la paciencia era fruto de la adversidad y no se concede, se conquista. Le pedí a Dios que me diera sabiduría y Dios dijo, no. Me dijo que la sabiduría es la colegiatura de muchas experiencias, de golpes y caídas, de éxitos y fracasos y casi siempre el sabio es el que con esto más ha vivido. Le pedí a Dios que me diera felicidad y Dios dijo, no. Me dijo que Él solo da bendiciones y oportunidades. La felicidad depende de mí. Le pedí a Dios que me evitara el dolor y Él dijo, no. Me dijo que el dolor y el sufrimiento me apartan de las preocupaciones mundanas y me acercan más a Él. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi fe y mi espiritualidad. Y Dios dijo, no. Me dijo que debo crecer personalmente, pero que Él me ayudaría, que Él me podaría de vez en cuando. Le pregunté a Dios que cuánto me amaba. Y Dios dijo, mucho, mucho. Me dijo que solo debo abrir los ojos y contemplar la creación que Él había hecho para mí y así descubrir su infinito amor. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a los demás como Él me ama. Y Dios dijo, vaya. Por fin estás comenzando a entender. ¿Qué es la felicidad? Es darte y amar a los demás como yo te he amado. Siempre. 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 Seguimos hablando desde el corazón Desde el corazón Con Lupita Venegas Escuchas el 1040 Radio Mujer Volvemos ya para la recta final En la que nos hablamos desde el corazón Estoy feliz de estar en contacto contigo Gracias a los que se comunican a través de nuestras redes sociales Y también, por supuesto, en esta estación están todas las claves a su alcance Teléfonos, correos electrónicos Lo importante es que estemos en contacto Y que yo responda a tu necesidad real Benedicto XVI, en una de las entrevistas que le realiza Peter Steeval, me parece Él nos dice, creo que en La Sal de la Tierra Que es necesario hacer audible el Evangelio a los tiempos de hoy Yo he tomado esto como mi reto personal Y quiero hacer audible el Evangelio en nuestros tiempos Estos son los contenidos que trato desde el corazón Yo quiero llevarte a vivir al modo de Cristo Aún en medio de mil dificultades Y aún cuando vayamos contra corriente Nuestra fe, nuestra visión de las cosas Es totalmente diferente a lo que el mundo promueve En términos generales Sin embargo, si tenemos a Cristo dentro Podemos vivir sus exigencias Claro que sí Algunos piensan que es imposible Con Él dentro, todo es posible Y yo espero siempre el buen final Recuerda, las cosas siempre acaban bien Si en este momento están mal Es porque no han acabado Una frase que he aprendido de Claudita Hernández Una apóstola hermosísima Y que yo comparto con todo el amor Vamos a comentar este pensamiento Que nos acabas de compartir, Rafa ¿Cómo le pedimos a Dios? Si Él nos concede algo diverso A lo que le pedimos Pero con mayor sabiduría Al final nos da más Claro, después de escuchar Este pequeño pensamiento Que les pusimos hace un momento Paradójicamente Dios nunca dice no Pero yo lo he titulado Cuando Dios dijo no Porque hay muchas cosas Que nosotros Con nuestro esfuerzo Con nuestro trabajo diario Con nuestra devoción Por nuestra familia Por nuestros hermanos Por nuestro quehacer cotidiano Podemos salir adelante Podemos tener ese éxito Y ese bienestar Que estamos buscando siempre Pero como lo hemos platicado aquí Con Lupita Debe de empezar desde que Dios amanece Desde que salen los primeros rayos Desde que te levantas A la hora que te levantes Empieza a ofrecer tu día Empieza a programarte Empieza a pedir las bondades Y las bendiciones de Dios Y ponte manos a la obra Empieza a poner tú Tu mayor esfuerzo Y verás que todo se va a ir dando Quizás no el primer día Quizás tengas que sortear algunas cosas Quizás te tengas que caer de repente Pero eso es lo padre de la vida Ir sorteando Dicen que los problemas Son los retos A tu habilidad de responder Son tus retos A tu capacidad de responder Los problemas que a veces Vengan Entonces Con mucha fe levantarte Con mucha fe Emprender el día A mí me llama la atención Sobre todo Las mujeres tan lindas Que nos están escuchando Cuando a veces Les hacen una encuesta Y les preguntan ¿Tú trabajas O eres ama de casa? Como si ser ama de casa No fuera un trabajo Claro No, no, no Claro Es dignísimo y hermoso Yo he platicado con hombres Incluso yo mismo Después de que llego De dar unas conferencias Que llego del aeropuerto Que llego todo cansado Llego y llego a descansar Pero por ejemplo La esposa mía Cuando llega Porque muchas veces Me acompaña Ella llega Y todavía llega A deshacer las maletas A preparar la cena A planchar Lo que O sea No se acaba el trabajo Para las mujeres valientes De verdad que Mi reconocimiento Y mi admiración Pero ustedes deben de empezar Admirándose Y queriéndose Ustedes Cómo me hace Eco pensar Cuando Jesús le dijo A los apóstoles Ama a tu prójimo Y en el más puro latín Prójimo es Proximus Ama a tu próximo Como a ti mismo Pero si tú no te amas A ti Cómo vas a poder amar A tu prójimo O sea Tienes que Primero respetarte Para luego respetar Tienes que Amarte Para luego amar Tienes que aceptarte Para luego aceptar Yo siempre le digo a la gente Siempre que vayas A conjugar un verbo Conjúgalo en gerundio O sea Amar Amando Respetar Respetando Aceptar Aceptando Ese es el gerundio Muy bien Del verbo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que te vas a sentir Más plena Más tranquila Más confiada Tu autoestima Va a subir Vas a empezar A lograr Metas Propósitos Y objetivos Y te darás cuenta Que el éxito No es cuestión de suerte No nada más es que digas Mi vecina Qué suerte tiene Fulanito Qué suerte tiene No Cuando tú Estás consciente De lo que quieres Y luchas por él Poco a poco Se te va a ir dando Y yo creo que La felicidad Que tanto hemos hablado aquí Se empieza a dar Cuando empiezas A lograr las cosas Y no No es que tanto Has almacenado En riqueza O en poder Sino Qué tanto Has almacenado En sentirte útil Y como dice el Papa Me recuerdo el Papa Juan Pablo II Que es un santo ya En alguna ocasión dijo Salvarte De repente Que tiene Y ayuda a tanta gente También Este hombre El hombre más rico del mundo En una ocasión Que lo entrevistaron Dijo Créanme que Tener éxito Uno solo No tiene chiste Pero ayudar A tus hermanos A tener éxito Eso es lo importante Entonces Siempre ayúdalos Pero no le des A tu hermano De tu riqueza Mejor enséñalo A descubrir su grandeza O sea No le des el pescado Ayúdalo a pescar Y llévalo de la mano Y velo formando Y velo acercando A la palabra de Jesús Jesús Siempre te va a acompañar Él jamás Se va a cansar De ayudarte Ni jamás Se va a cansar De perdonarte Lo que yo te pregunto Hoy querida amiga Es Si tú te has cansado De pedirle perdón Si tú te has cansado De pedirle Que te ayude No te canses Él siempre está contigo Acuérdate que La batalla que tú tienes Es una batalla de dos Y como bien lo dice Lupita Jesús y tú Hacen mayoría contra el mundo Nunca te rindas Ten fe en Dios Levanta tu mirada Y extiende tus alas Que el cielo es tu límite Si señor Emprende el vuelo mujer Emprende el vuelo Y a eso te estamos invitando Este Esta estación maravillosa Guadalupe Radio Con el Congreso Mujeres de Fe Ahorita que yo decía Es precioso el trabajo del hogar Yo sé que muchas dijeron Ay Lupita soñadora Claro que no Claro que no Es cansado Y es Nadie te lo agradece Y ya sé Y no tienes vacaciones Ni seguro social Ni sueldo Sin embargo Mira El éxito está en tu actitud Como lo ha hablado hoy Rafa O sea A mí me pasa De repente Yo ya acabé el día Yo ya me acosté Y Ricky Mi hijo llega de la universidad Tarde Mamita Una meriendita ¿No? Una meriendita Qué ganas de decirle Pues ahí está El microondas Y el refrigerador Ábrale Prepárate Y la verdad es que puede hacerlo perfectamente Y muchas me han dicho Claro que sí Pero sabes Yo en amor En amor Yo digo Quiero generar un bello recuerdo en él Para que su mamá lo consentía ¿Por qué? Porque lo quiero Lo quiero Y entonces de pronto Levantarme Claro Cansada Y sí chaparrito Y ven Vamos a ver Qué hacemos Y la plática Entre los dos Y ese momento Inolvidable Eso Me hace hacer conciencia De que estoy aquí Para amar De que estoy aquí Para estar pendiente De ellos De saber Cómo estuvo su día Quiénes llegaron Cómo es su relación Con Dios Y todo eso Se da en la convivencia A veces fruto del cansancio Nos impedimos O solitos nos boicoteamos Nuestra capacidad de amar Y amar es salir de ti mismo Hacer algo por el otro Porque lo quieres Porque quieres su bien Que implica vencerte a ti Sí Vencer el cansancio Vencer muchas cosas Que en este momento Pues no tienes ganas Y además Sientes que nadie te lo agradece Pero sabes Pasando el tiempo Siempre recordarán Lo mejor de ti Y lo mejor de ti Es todo lo que hiciste Cuando amaste Cuando te venciste Para dar Yo debo irme Nos despedimos Rafa y yo Quiero agradecerte A ti Amable radioescucha Que estás en sintonía De esta estación Que sigues los contenidos En los que hablamos Desde el corazón Y que quieres crecer De la mano de Dios Compartimos este anhelo De ser buenos ciudadanos Del cielo Y me da una gran alegría Que formes parte De él Mi misión Mi misión es Llevarte Acercarte a Cristo Quiero hacerlo Bien Y necesito de ti Para continuar Haciendo Como Dios manda Mi tarea Por eso Pongo a tus órdenes Mis redes sociales Para seguir En contacto Y comunicación Quiero lo mejor Para ti De corazón Te lo digo Yo no gano nada En esto Yo trabajo por amor No llevo un salario No llevo nada Trabajo por amor Porque creo Que Cristo Es la respuesta A todas nuestras inquietudes Me gustaría mucho Estar en contacto contigo Escríbeme A gvenegas Arroba valorar radio Punto org O mándame un tweet Arroba lupitavenegasdc Mándame A facebook Tu comentario Lupita Venegas Oficial Y por supuesto Aquí Tenemos también Muchas formas De contacto Has escuchado Teléfonos Referencias De internet En donde podemos Mantenernos siempre En comunicación Yo quiero darte Respuesta a ti Alma Que necesitas Acercarte A la fuente De felicidad Todos queremos Paz Todos queremos Armonía En nuestra vida Sentirnos bien Sentirnos amados Y poder amar Para eso Hablamos todos los días Tú y yo juntos Desde el corazón Me despido Muy buenos días Y en esta ocasión Quiero compartir contigo Siete puntos Que compartía El psicólogo Bernabé Tierno Cuando hablaba de Cómo matar el amor Si tú quieres Que se acabe Esa relación de pareja Con la que has estado Tanto tiempo Que se acabe Tu relación de matrimonio Pues es muy fácil Aplica estos siete puntos Primero Cada día Echa en cara A tu pareja Todos sus fallos Garantía De que se acabará La relación Segundo Muéstrate habitualmente Malhumorado Aunque no tengas motivo Tercero No pierdas la ocasión De provocar una tormenta En un vaso de agua Cuarto No reconozcas nunca A tu pareja Una cualidad No la alaves Nunca Quinto No te muestres Satisfecho En los detalles Que ella tenga contigo Todo Es poco Realmente Y sexto No se te ocurra Nunca mirar las cosas Desde el punto de vista De ella Porque entonces La comprenderías No funcionará Si quieres acabar Con el matrimonio Más vale que no lo hagas Así es que ya sabes Si al contrario Deseas que tu matrimonio Perdure de por vida Simplemente Haz lo contrario De lo que nos recomienda El psicólogo Bernabé Tierno Que tengan un gran día